Nos la volamos con este trabajo en una Ford Ranger Raptor. De verdad, qué gran trabajo de todo el equipo en conjunto. Vaya que se modificó esta camioneta que está padrísimo y caladurísimo. Acompáñenme a ver todas las modificaciones. Mi nombre es Adrián Barbosa, Master P2.0 es de Irapuato, Guanajuato. ¿Qué ven? Primeramente que nada diferente. El frente. Vean esta defensa, no la compramos, no se pidió en ningún lugar. Nosotros la fabricamos aquí en el taller. Ayer, vean qué robusta el acabado, las líneas que tiene. Se instaló una lámpara Baja Designs de 40 pulgadas para que alumbre bastante bien, se vea muy fregona. Y en las esquinas, también en la parte de adentro, vean estas rejillas. Encontramos otras dos barras en una barra en cada esquina, igual de Baja Designs de 10 pulgadas. Y algo bien importante y que nos cuesta mucho trabajo es reubicar el radar que trae para el 360 grados. Lo hicimos de una manera excelente. Excelente, qué original se ve esta fabricación, sin duda. ¿Qué más hicimos? Vean, la parrilla anteriormente era gris y ahora la pasamos a negro piano junto con las letras Ford con un pequeño delineado en naranja que se usó en varias cositas como un color secundario en la camioneta. Ahorita se los vamos a mostrar. Ahora, en el frente instalamos su PPF completito al cofre, a salpicaderas para que lo proteja de las piedritas de la carretera. Ahora, vamos a todos los detalles a negro piano. El cliente no quería el color gris, quería un color negro para que el azul realmente resaltara muchísimo en la camioneta. Entonces, todas las molduras de las tomas de aire del cofre, de la salpicadera, cantoneras, los rines con sus cálipes ahí con detallito en naranja, cantoneras traseras, moldura trasera de caja y defensa trasera. Todo eso lo pintamos a negro piano anteriormente, era gris y vaya que se ve muy bonito, luce mucho mejor el color azul. Ahora, ¿qué más le hicimos? Ustedes, como pueden ver, tenemos el Roll Bar, también fabricación de MP, igual con doble acabado negro mate rugoso con rejillas a negro gloss. Nos pidió el nombre de su empresa, el cliente Dysa y obviamente tenemos que poner nuestro logotivo porque nosotros lo fabricamos en esta parte. Acompañado de seis faros de la marca RIGID que dejamos toda la instalación a su botonera original que ya trae el vehículo. Como pueden ver, aquí tenemos auxiliar 1, auxiliar 2, auxiliar 3, auxiliar 4, auxiliar 5. En la parte de arriba, prenden, apagan al igual que la barra delantera. Entonces, ya saben que si quieren siempre lo mejor, lo original, vénganse con nosotros. ¿Qué más le hicimos? Su tapa eléctrica. Vean, el cliente resguarda muchas cosas en la parte de la caja, así que nos pidió instalar una tapa eléctrica que simplemente con un control apretamos un botón y la tapa empieza a recorrer y se enrolla automáticamente. Al llegar al final, tenemos también en el control, si queremos más luz, podemos activar una luz de cortesía. La apagamos y ahora apretamos nuevamente un botón y viene de regreso. ¡Qué chulada, verdad! En la parte trasera, ¿qué más se hizo? En lo que es la tapa, se instaló un nuevo apique, un spoiler de la marca Air Design, que lo hace ver una continuidad más deportiva. Se ve muy bonito, se quedó en color negro. Y en la parte baja, se pintaron igual los ganchitos naranjas con el color secundario que estamos usando. Y también nos pidió fabricar un tirón porque nos dice que remolca bastantes cosas muy frecuentemente. Entonces, hizo con una especificación bastante aguantadora para todo lo que tiene que transportar. ¡Qué malísimos! Película de seguridad en los cristales, tono 35%. Se le hizo su corrección de pintura y su aplicación de cerámico porque vean el brillo que tenemos por todos lados. ¡Está increíble! Y por último, ¿qué nos va a dar la altura que ustedes pueden ver? Vean esta altura que tiene la camioneta. ¿Por qué se ve diferente? Sí, señores, la elevamos de la parte delantera para que se vea pareja con la parte trasera porque siempre viene en picada. Esto hace que se vea más robusta. Más o menos subió pulgada y media a dos pulgadas. ¿Con qué lo hicimos? Con unos resortes que mandamos a pedir a Australia. Vean la parte de adentro, cómo se ve. Luce bastante en amarillo. Y además, están homologados ahora para poder resistir el nuevo peso que ya tiene en la parte delantera por su nuevo defensa. Eso es bien importante también cambiarlo si no vamos a tener problemas a futuro. También instalamos unos espaciadores. De pulgada y media para que pudiera salir un poquito la llanta de la carrocería y se vea mucho más completa. Así que amigos, si o no está impresionante este trabajo que hicimos. Uno de los mejores en lo que van del año. Limpia, pulcra, personalizada. Vaya, creo que tiene el estilo MP sin duda. Bueno, pues si les gustó, déjenos sus comentarios. Si no les gustó también, déjenos ahí que no les gustó, no pasa nada. Mi nombre es Adrián Barbosa, más en Pestidos Punto Ceros de Irapuato, Guanajuato. Felicidades a todo el equipo que realizó esta chambota. Y gracias al cliente por su confianza. Saludos. Chau. 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 Gracias.